Continuamos con más charlas de café desde confitería La Perla y ya de cara un mes de noviembre con muchísima actividad cultural en la ciudad nosotros les presentamos otro de los eventos que va a dar que hablar en este caso música para los que tenemos ganas de disfrutar de buenos recitales de espacios clásicos bueno se viene una noche con clásicos de Shakira producido por Daniel Sáez con la voz de Gisela Más y una gran banda con músicos locales así que los tenemos aquí a ellos voy a comenzar saludándolo Dani ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a charlas de café Gracias Carlita, hacía bastante tiempo que no nos veíamos Es verdad, pero siempre te esperamos por aquí Gisela que le va a poner voz a esta noche que ya tengo ganas de que llegue ¿Cómo estás Gisela? Todo bien, muy bien, sí Bueno, ¿qué te parece este desafío que te plantearon? Me imagino porque acá el creador es... Fue cosa de los dos, fue cosa de los dos y nada, salió muy rapidito, nos dimos cuenta al toque que iba a sonar muy bien y bueno, vamos a repasar la parte más rockera de la cantante A mí me encanta, siempre he escuchado, estamos hablando de la época musical del noventa y pico, noventa y tres, noventa y ocho Los comienzos, ¿no? Sí, sí Donde despegó Shakira Sí, donde la rompió, la rompió con esos rock and rolles Así que vamos a estar repasando esa parte en el show Muy bien, bueno, qué bueno esto de volver, ¿no? Habitar estos espacios con estos espectáculos a los que estábamos tan habituados, Dani, que de repente se nos cortaron Sí, justamente le decía a Gisela que el 25 de octubre del 2009, o sea, hace exactamente dos años ayer, fue cuando charlamos El 2019 ¿El 2017? Sí Empezamos a hablar de hacer esto y pasaron dos años Bien, entonces se pudo concretar Y claro, el año pasado fue todo muy así, espasmódico algunas veces, sí, otras no, qué sé yo Y bueno, y ahora este año está más encausado Bueno, contame un poco cómo se va a conformar la banda, que hay de todo y como siempre acá, por suerte en la ciudad, tenemos para elegir en cuanto a músicos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí Tenemos al Pato Rivolta en guitarras Diego Adamo, teclados, guitarra también Lucas Casataro, batería Emilio Sereijo, bajo Lucrecia Busi, coros Y Hernán Lupardo en la percusión No tocar bajo, la percusión Muy bien, bueno, para todo, para todo, y la verdad es que es una música potente para ir a cumplir con el distanciamiento y el protocolo, pero también para rockearlo un poco, ¿no? Sí, 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 ya basta, ya algo se está viendo Sí Pero bueno, al principio me parece que la gente estaba medio, desde el principio de año que hubiste que hubo una partecita, que hubo algunos shows en la casona, pero no sabías mucho de la gente si se animaba Todavía cuesta igual, todavía nos preguntamos un poco cómo hay que hacer Sí, sí Pero bueno, las ganas de volver y sobre todo el clima está acompañando Sí, por suerte, sí, sí, sí Y el virus también está acompañando Sí, sí, la situación epidemiológica ¿Cómo te llevas vos con Shakira? Ah, pensé que con el virus No, 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 no lo traigamos No, yo empecé, ¿te acordás? Haciendo los de espineta, de las chicas de la noche, ese tipo de cosas Que era lo que a mí más me gustaba Y después me aprendí que también lo que le gustaba al otro Tú lo hacías para vos al principio Exacto, exacto, claro Y después empezaron, me acuerdo de Los Redondos, Santi Chiverría fue el culpable Siempre me insistía, yo le decía, no, a mí Los Redondos no Y salió Bárbaro Y después vi Los Gilda, ¿te acordás? Sí También Y Shakira, digamos, yo no la he escuchado tanto, qué sé yo Pero nosotros queríamos trabajar juntos Entonces si me hubiera dicho otra cosa, por ahí no Pero Shakira dijera, está bien Y la parte más rockera, más linda ¿Qué tema no puede faltar para vos? Que, bueno, no vamos a spoilear todo lo que va a suceder en el show Pero, ¿cuál es ese caso? Hay tantos que no pueden faltar Que todos los conocemos, además Pero, personalmente, dentro del show El que más me gusta a mí es donde están los ladrones ¿Sabés qué estaba pensando en ese tema? La van a rockear, la vamos a re-rockear Así que a todos los esperamos para... Vayan livianitos porque vamos a transpirar Esto va a ser viernes 12 de noviembre Viernes 12 de noviembre porque el 13 no se puede por las elecciones Claro Es una buena manera de después prepararnos para descansar en la vera Claro Lo damos todo en el clásico de Shakira después a descansar Claro, claro Ahora, si ella te dice que va a rockear Vos no sabés cómo se pone Sí, sí, sí Yo la he visto Bien Porque en cuanto a música, más allá de que esto a vos en lo personal Te gusta, digamos, qué cosas te han influenciado Y, mira, me gusta mucho el rock nacional Que es lo que estoy haciendo ahora con mi amigo Mati Cortadi Pero si hablamos de influencias de chica No era tanto del rock En mi casa, si bien todos cantamos No se inculcó tanto la historia de la música argentina, por ejemplo Entonces, mis influencias fueron más por el lado melódico e internacional Cristina Aguilera, María Carey Escuchaba a Windy Houston Entonces, era... Ah, de todo Sí, un abanico amplio Después de grande, eso nunca me dejó de gustar Pero lo dejé de cantar Me sentí más cómoda, más a gusto con el rock Me di cuenta que como que pertenezco a esa rama Y bueno, esto de hacer el show de los clásicos de Shakira Es justamente también porque es para rockearla Es mezclar esos dos gustos Sí, sí, puedo decir que sí Sí, me gusta y me encanta como suena Porque a pesar de que esté buena tal vez la idea En el momento de los ensayos es cuando Ahí te das cuenta si eso va a estar bueno, si hay química Total, es fundamental entre la banda, ¿no? Porque además son todos músicos buenos Muy buenos, muy completos Pero se tienen que copar con la propuesta para que eso se transmita Sí, la verdad que todos unos copados Excelentes músicos Y está bueno cuando fluye Cuando el ensayo se da de una manera imparable Y sale lindo Muchas veces hay trabas, obviamente, en los ensayos Pero está muy bueno Yo amo ensayar ¿Cuántos ensayos por semana vienen metiendo? Uno, uno, ojalá pudiéramos más Pero bueno, somos varios para ponernos de acuerdo dos días a la semana Pero bueno, como te decía Dani Hace dos años que estamos con esto Tuvimos que parar dos veces, pero venimos Y se va a dar finalmente Sí, por fin Va a llegar Hablando de los ensayos Mirá las ganas que teníamos el año pasado Que eran los domingos Y ensayábamos O ensayaban De tres a seis de la tarde Un tributo a espineta que quedó ahí en el aire Y de seis a nueve Lo de Shakira Que terminaba a cualquier hora Porque nos quedábamos a comer Y los domingos A esa hora, viste Que es insólito Pero bueno Era un momento que todos más o menos podíamos Y se hacía así Y ahora, bueno En el día de la semana Por ahí es un poquito más difícil Hay que asegurarse En la entrada Porque si bien se van liberando cosas Todavía tenemos un tema con los lugares Y demás No se puede desbordar Como ha sucedido En otras ocasiones Que bueno Pasaba Entonces, ¿cómo hace la gente Para asegurarse la entrada? Bueno La puede llamar a Gisela A mí O en la librería de Emilio Los sitios locos Bien Va a ver Ya va a salir publicado En los lugares que puedan Emanuel Fredes Nos hizo una nota Y después hizo una gacetilla Y la gacetilla puso mi número Y ayer me llaman por teléfono Una mujer preguntando por la gente ¿Dónde sacó el teléfono? Del diario Ah, bueno Bueno También, esto es así Sí, sí Por eso te quiero decir Ya la gente está atenta Falta un montón todavía Bueno No tanto Estamos ya en noviembre Así que se pasa volando 12 de noviembre Que cae viernes Justo a fin de elecciones El sábado de BED Así que es una buena manera De cerrar el fin de Para después quedarnos tranquilitos Y a partir de qué hora Va a arrancar más o menos Sí El horario es 22.30 Por ahí a las 23 Hasta que la gente Viene y se asienta un poco Y ahí sale Muy bien Yo quiero ir cerrando Porque además me quedo sin programa Una de las cosas que Gisela me decía Que no alcanzamos un poco a tocar Es que ella no imita a Shakira Sino que hace su propia versión de los temas Yo te complico mucho Si te pido que cerremos con un cachitito De algo lo que quieras A ver Me agarraste desprevenida Sí, te agarraste desprevenida Pero porque de eso se trata charlas de café Lo que es agria Lo que es agria Lo que más te guste Un poquito Te conocí un día de enero Con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero En tus ojos me perdí Qué torpe distracción Qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como Inés y Ben y Tin Yo te encontré varios resguños Que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el almanduelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Y ahí ya vamos Entramos todos a corear Porque es uno de mis temas favoritos De Shakira No es de la parte rockera Pero también lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Yo quería hacer algo con ella No, no, se me erizó la piel Gracias Muchas, muchas gracias Gracias a vos Los esperamos a todos Gracias A vos, Carlita Muchas gracias Muy bien 12 de noviembre Entonces, ya saben Aquí tienen una gran posibilidad De salir a revivir Esa época gloriosa Y esos clásicos rockeros de Shakira Nosotros tenemos que despedirnos Porque hemos llegado al final De esta nueva edición De Charlas de Café Pero bueno Está comenzando recién noviembre Tenemos un montón de cosas Que van a suceder este mes Y que le vamos a estar compartiendo Por aquí Y a través de nuestras redes Charlas de Café TV En Instagram En Facebook Y en Youtube Donde pueden volver a ver Todos los programas Gracias por estar ahí Nos reencontramos La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!